Voy muy solo por la calle, caminando, mirando la gente pasar. Te recuerdo cuando ibas de mi mano, tu suspiro no lo puedo evitar. Y pienso en ti, te imagino a mi lado, pienso en ti, mira estoy desesperado, pienso en ti, te imagino amor, besándome, amándome. Y pienso en ti, tan lejos, tan distante, pienso en ti, cada hora, cada instante, pienso en ti. Y me quedo amor, cascándote, soñándote. Y pienso en ti. Te imagino a mi lado, pienso en ti, mira estoy desesperado, pienso en ti. Te imagino a mi lado, besándome, amándome. Y pienso en ti, y pienso en ti, tú tan lejos, tan distante, pienso en ti. Cada hora, cada instante, pienso en ti. Y me quedo amor, deseándote. Soñándote. 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 Soñándote.